Una mujer resultó herida a perdigonazos, ocasionado por su pareja sentimental en un intento de feminicidio en presencia de sus dos hijos en un caso ocurrido en el sector La Joya, en la provincia de Santiago. La mujer impactada en el estómago responde al nombre de Perla Vargas Núñez, de 26 años, madre de dos niños procreados con otra pareja. Según las versiones, el hombre se molestó supuestamente por los ruidos que causaban los hijos de la mujer. Veamos. ¿Qué ustedes le piden a la fiscalía? Justicia. Lo agarran, lo desentregue. ¿Se entregue? Claro. Entonces, ¿en cuántas ocasiones me dices tú que había agredido a tu hermana? Ellos siempre han tenido esos problemas, son violentos. ¿Los dos? Se agredían, se agreden mucho. Sí. Los familiares de Vargas Núñez piden a las autoridades dar con el paradero de José Darío Hernández para que sea apresado, ya que temen que éste intente agredirla de nuevo. Los familiares de Vargas Núñez piden a las autoridades dar con el paradero de la mujer.